¡Feliz día para cada uno de ustedes, queridos hermanos! Dios nos bendice hoy con el don de su palabra. Escuchamos el Evangelio de Mateo, en este capítulo 5, versos del 43 al 48. Jesús dice, Amen a sus enemigos. ¿Quién es el enemigo? A veces podemos decir, bueno, tengo tantos enemigos o también decir, no tengo ninguno. El enemigo es alguien que procura nuestro mal, nos hace mal, habla mal de nosotros o busca incomodarnos con lo que hace o con lo que dice. Realmente los enemigos no se buscan, llegan solos, pero a ellos tenemos que amarlos. Amar al enemigo cuesta, no es fácil. Y la manera en que Jesús quiere que los amemos es, orando por ellos y haciéndoles el bien. Que hoy sea una oportunidad para ser fraternos y cordiales con aquellos que no siempre nos procuran el bien. Porque si amamos solo a los que nos aman, ¿qué hacemos de grande? nos pregunta Jesús. Ánimo hoy, ama también a tu enemigo y hazle siempre el bien. Que Dios te bendiga y ánimo en esa experiencia.